En el Salón de los Artesanos que está dentro del Pabellón Libertad del Penal de Tacumbú, trabajan 97 personas en total. Una de ellas es Adrián, un joven confeccionista que eligió ganar tiempo dentro del penal. Terminó su bachillerato, aprendió oficios y siguió adelante por su familia. Hace 8 años que estoy privado de mi libertad dentro del Penal de Tacumbú y dentro del programa del Pabellón Libertad hace 3 años. Mi rubro en especial es la confección. Yo soy confeccionista, pero en mi rato libre hago el jabón, que es mi extra de trabajo que yo fabrico acá dentro de la penitenciaría. Los productos que yo fabrico acá son oficios que yo aprendí dentro de la penitenciaría. ¿Cuántos jabones fabricás por mes o por semana? ¿Tenés una idea? Yo tengo unos moldes que fabrica como para 180 jabón así en un molde. De repente yo preparo uno o dos moldes y salgo a vender los días de visita, así a las visitas le hago conocer mi trabajo. Ya que no cuento con un mercado en especial o un lugar donde poder colocar mi producto. Pero sería buenísimo que el ministerio pueda tomar con interés y podamos producir nuestro propio jabón dentro de la penitenciaría para poder colocar en otra penitenciaría, ¿verdad? Porque como usted sabe que el trabajo es parte de la reinserción. El interno muchas veces lo que más necesita es capacitación, herramientas como para poder formarse, para poder enfrentar la vida, la realidad allá afuera. Varias de las herramientas que utiliza para fabricar jabón son productos de su creatividad. Hoy, este hombre de 29 años que alguna vez fue adicto, tiene un mensaje para quienes están afuera y quizás están tomando el camino equivocado. Yo fui adicto también, fui un delincuente, viví una vida marginal y me aproveché la oportunidad, la vida que me da, en qué forma de prepararme, de capacitarme. Porque sin educación no hay futuro, el hombre no puede llegar al éxito si no tiene formación. Eso es lo que yo puedo decirle a los muchachos, que se deje la droga, que se aproveche la oportunidad de trabajar, de estudiar, de formarse, de aprender a leer, porque eso es lo que nos lleva a escalar una vida más positiva de la vida.